Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solas Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Y aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Siento que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime, que me consuele Quiero que se me borren todas las penas que me dejó En la que yo adoraba y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan, cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Pero que hoy traiciones son Cruzan por mi memoria sus juramentos Sus falsedades, sus falsedades Sus falsedades, que pa' mi siempre fueron verdades Sus falsedades, que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Qué favor de las penas que haya sido Tu la cual le demora Pueblan, que me han perdido Su falsedades, que me han perdido Y me han perdido Y me han perdido Gracias.